¿De qué te va a quedar arriba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta estar aquí arriba? ¿Qué? ¿Qué? ¡Otra vez te ha subido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, por favor! ¿Qué está aquí? ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te he visto otra vez? ¡Ay! ¡Ay! Mira cómo se sube, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo te quiero, Dios mío! ¡Cómo te quiero! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Gracias!